Los apartamentos turísticos de la provincia de Córdoba recibieron en 2021 algo más de 40.000 viajeros, lo que supone un 80% más que en 2020. Se trata de un porcentaje bastante significativo pero que hay que ver con matices. Y es que el 2020 fue un año casi en blanco para el sector. Como ocurrió con los hoteles, todavía están lejos de las cifras prepandemia. El modelo predominante en Córdoba es el del turista que se aloja en hoteles. Pero los apartamentos turísticos consiguieron remontar mejor a lo largo del año pasado. Y es que mientras en estos apartamentos a nivel provincial la mejoría entre 2020 y 2021 fue de un 80%, en los hoteles la subida se quedó por debajo del 60. Los turistas españoles son los que han hecho posible estas cifras. La movilidad internacional aún es escasa si la comparamos con el 2019. Y el sector tiene claro que tendrá que pasar todavía bastante tiempo para la recuperación de ese turista extranjero. En la capital los datos son bastante parecidos a los registrados a nivel provincial. El número de viajeros alojados en apartamentos de la ciudad creció más de un 81% con respecto al 2020, al pasar de 15.150 turistas a 27.423. Sin embargo cayó un 40% con respecto al 2019. En cuanto a las cifras de turistas que eligieron alojamientos rurales, fueron un total de 34.547 a lo largo del año pasado.